¡Muy buenas tardes! Sean bienvenidos a la ceremonia cívica por el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, la revelación del Bando Municipal, así como la inauguración de obras y adecuaciones de espacios para el beneficio de los pecamaquenses, tal y como la nueva sede de esta unidad administrativa de los seres pecama y la entrega de la repavimentación de la avenida Felipe Villanueva. En estos momentos rendiremos honores a nuestra enseña nacional. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! Y es precisamente a la delegada a quien le solicitamos. Nos dé las palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos los presentes. Yo, su servidora, Anayeli Mejía, delegada de los cero este cama, sexta sección, representando a la delegación número treinta y dos, que va de la mano con la ciudadana Nancy Ortiz, presidenta de Copasi, tenemos el honor de darle la bienvenida a nuestra alcaldesa, Mariela Gutiérrez Escalante, y agradecer por todo lo que ha realizado a lo largo del año dos mil diecinueve y dos mil veinte. Se escucha fácil, pero detrás de esto hay un largo trabajo de equipo. La delegación treinta y dos le reconoce eso. Por eso mismo nos sentimos orgullosos de tenerle como nuestra presidenta municipal, ya que por más de quince años las administraciones pasadas no habían mirado hacia nuestra comunidad. Hoy en día podemos decir que usted ha acercado los servicios a esta comunidad, a la nueva administración, ya que cuenta con pago de premio, agua, INE, registro civil, desarrollo económico, desarrollo urbano, condóminos, etcétera. Y solo esto, no solo esto, premia también a nuestra gente cumplida en tiempo e informa en sus pagos de impuestos, sin discriminación alguna, ya que todos participan. Esto se le aplaude porque nos motiva a ser cumplidos y hasta alimenta nuestras esperanzas. Al sentir que podemos ganar una camioneta, una pantalla, de igual forma, le damos las gracias por la repavimentación en avenidas principales, como Felipe Villanueva, Francisco Villa, Pino Suárez y Revolución. Al igual que a la recuperación de espacios públicos. Hoy en día nuestros niños pueden salir a patinar, a jugar sin preocupación alguna, ya que contamos con mejor seguridad pública. No solo eso, sino también se ha preocupado en mantener limpio a los héroes, con la recolección masiva de residuos sólidos en nuestras avenidas principales. Todo esto sin costo alguno, que contribuye a nuestro bienestar. También ha realizado eventos masivos, como fue el 10 de mayo, presentándonos a grandes artistas como Yuri, Albertano, el Macaco, Doña María la Francisca, Matuta, el Día del Maestro, así como presentándose a celebrar nuestras fiestas patrias, dando el grito de independencia. El Día de Muertos obsequiando a nuestros niños su calaverita y varios puntos de héroes, ya que estos eventos nunca nadie los había realizado. Hoy en día es muy grato saber que alguien se preocupa por héroes de cama, no solo por el bienestar y la seguridad, sino por nuestra diversión. Le aplaudimos todo esto a nuestra alcaldesa. Muchas gracias a usted y a su gran equipo de trabajo. La Delegación 32 y Copasi se siente orgullosa de poder trabajar con usted de la mano. Seguiremos confiando en usted porque sabemos que vendrán cosas mejores. Esta cuarta transformación ya se nota y siempre nos sorprende con cosas nuevas para nuestra comunidad. Gracias por honrarnos el día de hoy con su presencia. Sabe que esta es su casa. Siempre se lo recibe con los brazos abiertos. Y de nuevo, muchas gracias por todo el trabajo y esfuerzo que se ha realizado en los 06. Un aplauso para nuestra alcaldesa. Y para comprender la historia y cómo se construyó el marco legal que rige nuestra Nación y a nivel local, la instalación del Bando Municipal, escuchemos al décimo primer regidor, maestro en la Administración Pública, Lorenzo Gutiérrez Ubalde, quien es también presidente de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal. Buenas tardes. Saludo con aprecio y respeto a todas las personas que nos acompañan, señoras y señores. Presidenta Municipal, Mariela Gutiérrez Escalante. Síndico, regidores, delegados, copacis y a los medios de comunicación. La Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala, cuídala, mantén el honor y el orden en tu propia casa y la república perludada. Gerard Ford. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental establecida para elegir jurídicamente al país, la cual fija límites y define relaciones entre poderes de la Federación, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entre los tres órdenes de gobiernos diferenciados, el federal, estatal y municipal, entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones. En nuestra Constitución de 1917 se refleja la evolución jurídica, política y social de nuestro México. Es el resultado de las grandes luchas del pueblo mexicano por alcanzar y reforzar su libertad y soberanía. Una de sus grandes virtudes es que en décadas de cambios profundos, vertiginosos, ha sabido reformarse para guiar al pueblo mexicano, conservando la paz social y mejorando la calidad de vida. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República, en el Estado de Querétaro. Fue la primera Constitución en la que se plasmaron los derechos sociales y está conformada por nueve títulos y 136 artículos, así como 19 artículos transitorios. Desde su promulgación ha tenido un total de 341 reformas. Es decir, se actualiza constantemente a las necesidades de la Nación, siguiendo los canales que ella misma establece. La Constitución mexicana celebra hoy 103 años de su promulgación. Pudiera decirse que es la más longeva de las constituciones en el mundo y suprema en toda su historia. Y de aquellas que están vigentes, una de las, como ya lo dije, una de las más antiguas en todo el mundo. Hoy, a 103 años de aquel día en que nuestra Constitución se promulgó, nos reunimos hoy para honrarla y agradecer su día. El arma de nuestra Nación, que ella impulsa nuestras acciones, que ella alumbra nuestro proyecto nacional, que es la idea moral que crea todo el bloque jurídico americano, en su afán de actualizar la libertad, la democracia y la justicia social. Y dar a todos y cada uno de los mexicanos la calidad y el nivel de vida que todos merecemos. México, hoy en día, como país, es muy diferente a aquel de 1917. Para empezar, en ese entonces eran cerca de 12 millones de mexicanos y ahora somos aproximadamente más de 120 millones de mexicanos. Las características y necesidades son totalmente diferentes y tenemos que seguir evolucionando. El mejor homenaje que los mexicanos de nuestro tiempo podemos rendir a los constituyentes del 1917 es guiar nuestra conducta por los valores y los ideales que están plasmados en esta, nuestra Carta Magna. En especial, a quienes tenemos responsabilidades públicas. Estamos solamente obligados a ser los primeros en respetar la letra y los principios de nuestra Constitución. No podemos actuar por ocurrencias. Necesitamos respetar un marco de derecho. Finalizo mi intervención citando las palabras del presidente Lenustiano Carranza al protestar en la Constitución del 1917 dijo Ahora solo queda la obligación de ir a la práctica de la ley suprema llevándola en nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra que nos traerá la paz y la prosperidad y que acabando con todas nuestras rencillas nos llevará a vivir la vida tranquila de los pueblos libres por el respeto a la libertad y el derecho de cada uno. Muchas gracias. Y en estos momentos solicitamos a la presidenta municipal de Tecama, Mariela Gutiérrez Escalante, nos haga favor de develar esta placa. Si la pueden acercar, por favor, al centro. Y estas son las obras que se entregan en Héroes de Tecama, sexta sección. Muchas buenas tardes, señor síndico, regidoras, regidores. Saludo con especial afecto a mis amigos y vecinos de Héroes de Tecama, a quienes hoy hacemos entrega simbólica de importantes beneficios. En esta fecha tan relevante, nos hemos dado cita para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917, el natalicio del ilustre músico tecamaquense Felipe Villanueva y para cumplir con la obligación de publicar el bando municipal para el año 2020. El 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro, culminó una etapa más del movimiento revolucionario y se cristalizaron en ese documento fundacional e imperfecto, que denominamos Constitución, los anhelos y aspiraciones de diversos grupos y fracciones que años antes sostuvieron diversas luchas armadas e ideológicas. La revolución comenzaba a transmutar en instituciones, justicia social, derechos y garantías individuales y colectivas. En la Constitución quedaron consagradas principios básicos que hoy forman parte de la vida cotidiana de las personas, como la educación pública, los derechos laborales, el dominio de la Nación sobre nuestros recursos y el municipio como base fundamental del sistema político. Eso es lo que hoy conmemoramos. Y por eso, en los municipios mexicanos, este acto coincide con la publicación del conjunto de disposiciones normativas reglamentarias integradas en el bando municipal. El que corresponde a este año fue actualizado e integrado con esmero por la dirección jurídica y realizado por la Comisión de Divicia de Actualización de la Reglamentación Municipal. Reconozco la conducción de ambos trabajos, tanto al regidor Lorenzo como a los ediles integrantes de la Comisión, como a la licenciada Perla Lisset, titular del área jurídica. Con relación a las obras que vamos a inaugurar, me parece muy importante resaltar que en 15 años el gobierno municipal no volteaba a ver a esta comunidad, ni siquiera para dar mantenimiento a la infraestructura. En este acto formal, este es el acto formal, pero ya son varios meses en que ustedes, amigos de héroes, disfrutan de calles y avenidas rehabilitadas. Estos más de 200 mil metros cuadrados en la Sexta, en Bosques y Flores, la única sección que no recibió obras de rehabilitación fue Jardines. A nuestros vecinos les toca este año 2020. También hoy estamos entregando la rehabilitación de esta unidad administrativa que por varios años fungió como negocio particular de una clínica privada y que ya tienen los servicios hoy del INE, Catastro, Tesorería, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano. Pero como ya lo comentó la delegada, en los meses que restan tenemos que realizar más, todavía más obras o acciones de beneficio para este gran conjunto habitacional. Y en ese tenor está programado la construcción del parque lineal. Ese parque quedó no suspendido, pero fue detenido porque había que hacer unos trámites. Toda esa tramitología legal que hay que cumplir. Una unidad básica de rehabilitación del DIR. También vamos a concluir la adaptación, la adecuación, la rehabilitación y mantenimiento de todos los parques. Ya lo dijo, hemos hecho mucho, pero se necesita aún más. De verdad, créanme, lo que estoy consciente, ha sido una labor titánica porque hemos iniciado desde atrás. Estaba colapsando todo. Y hoy, como bien lo dijo, tenemos que luchar en el día a día, pero todos juntos, yo con poco y autoridades auxiliares, amigos, amigas que nos acompañan, vecinos, vecinas de los héroes, que nos ayuden en las disposiciones del bando, que el bando establece. Hay una que hay sanciones por quien tire basura en la vía pública. Deben ustedes saber que en el año próximo pasado solo en vialidades retiramos cerca de 10 mil toneladas de basura. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la transformación es parte de todos. Que no podemos ignorar las áreas comunes que son de todos para que juntos las vigilemos. No convoco a la violencia. No convoco a enfrentamientos entre vecinos. Lo que sí les digo es que esta es una tarea de todos. Levantar la basura de las diferentes días públicas cuesta dinero. Y nos cuesta a todos, ¿eh? Yo no vengo a decirles que yo pongo un peso de mi bolsa, no. A mí me contrataron para administrar los recursos que son de todos. Pero en ese tenor juntos tenemos que hacer. Tenemos que ser corresponsables. Porque si bien es cierto que hay mucha gente que dice pues por eso que hago mis impuestos creo que es cuestión más que de paz de cultura. De mostrar una cultura diferente. Una cultura de amor para empezar consigo mismo. Después con nuestros hijos y con nuestros familiares y después con nuestros vecinos. Y él lo decía en nuestro prócero. el respeto al derecho ajeno es la paz. Y nuestros derechos empiezan donde comienzan los del voto. Entonces tenemos esa delgada línea que no percibimos. Y es ahí donde tenemos que incidir juntos. Sin pelear, sin agresiones. Como ya lo había diciendo, el 5 de febrero es la culminación de la lucha de la guerra de la Revolución Mexicana. Ella iba en aquel que me iba a engañar. Iba a equivocar. Y ya estaba o no más esperando que elige de la independencia. Esas 5 guerras de independencia y la otra fue la lucha de la Revolución. Fue la culminación en donde nos asentaron derechos y obligaciones. En donde en la llave de 1917 un grupo de judíticos se integraron y se conformaron para para darnos educación para erradicar la la no, la ignorancia no, es la la ignorancia sentar las bases de la educación en México. Entonces en aquel entonces tenían que agarrar las armas las mujeres se volvieron las adelitas se colgaban las cadilleras y entrábamos con todo. Hoy las mujeres ya con educación ya en un país alfabetizado era la palabra que quería decir hoy en un país 99% alfabetizado 98% porque porque debo decirles que aquí en Tecama aún hay 2% de ciudadanos en alfabetismo. Entonces somos un pueblo con preparación un pueblo con conciencia una nación ávida de ser tomada en cuenta. pero esta transformación no está en manos del presidente de la república solamente él ya está haciendo su parte él ya está atendiendo lo social y muchas y muchas todos los problemas del día diario que existen en la nación. Hay quien demuestra el movimiento que hoy se gesta esta cuarta transformación pero no hagamos caso de los agroleros del fracaso. De veras estoy convencida que si juntos que si nos unimos si hombro con hombro luchamos junto al presidente López Obrador haciéndolo que nos toca por ejemplo a mí como presidenta municipal de inicio no mentirles no robarles y no traicionarse y así como hoy los veo con la frente en alto quiero terminar hasta ahora no les he fallado he trabajado en lo que permite con los recursos que tenemos hemos alcanzado una solidez económica que nos va a dar para hacer muchas obras que nos dio la me dio la facultad de poder decirle al Politécnico si va nosotros como municipio construimos la vocacional ¿no les parece perfecto? fue un gran atrevimiento de mi parte sí porque una escuela de esa magnitud de esa capacidad para 3.500 alumnos que la quieren la quiere el Instituto Politécnico Nacional la quieren un año pues vale mucho dinero ya lo decía el doctor Casas el director general del IPN que aproximaban más de 400 millones de pesos ¿y saben por qué me atreví? porque con gusto les digo que terminamos el año lo que cerramos el ejercicio fiscal 2019 con en el aquí en lo político le llaman con subejercicios yo como era antes como ustedes yo les digo con ahorros con ahorros de más de 150 millones de pesos en el banco eso es lo que tenemos por eso les digo no vamos a detenernos en esta carrera por nivelar las desigualdades por ir a cumplir con los tecanaquenses con aquello que yo les ofrecí las repavimentaciones el mejor servicio del agua y en el agua tengo una deuda con ustedes amigos de ellos y con todos los usuarios de Lodapas y tengan por seguro que estamos estudiando como lo vamos a lograr y como les vamos a generar créditos por más del 10% a los que ya pagaron por eso no hemos podido cumplir con aquella norma que les dije que íbamos a bajar el agua hoy había venido en las redes que subió a más menos 2.400 pesos anual ya con descuento para quienes pagaron anualmente y se está buscando la forma para que de manera legal sin causar algún daño al erario público se baje a 2.180 2.180 es lo que va a costar es decir como cuando entramos en el 2019 es 18 se le van a revertir los incrementos que le hicieron estamos buscando la forma legal porque no es posible hacerlo valgarla por por mi gusto porque no puedo decir por otra cosa ¿verdad? entonces porque tengo que cumplirles y también decirles a queridos de la cesta que estoy consciente de las quejas que hay sobre la mala calidad del agua que estoy buscando y mandando a hacer los estudios necesarios para mejorarla pero que le tengan confianza a esa agua ya tenemos estudios y lo que tiene es material ferroso que no es dañino a la salud sin embargo no es agradable bañarse con agua turbia cuenten con que este año lo vamos a solucionar y vamos a buscarle a donde metemos en que vena metemos la bomba esa es una instrucción señor director de los DAPAS y para eso trajimos en los DAPAS aquí la central de los DAPAS como ustedes saben ya está en la unidad administrativa donde aquí atrás de Aurela no es en la dirección perdón porque aquí está la mayoría de usuarios claro si descuidaban a los usuarios de la zona centro centro norte de Tecama que están con los DAPAS allá van a tener sus centros de atención allá y los de ERA es aquí porque me interesa servirles me interesa que ustedes que ustedes estén más a gusto con todas nuestras tareas y nuestros trabajos entonces ese es mi compromiso este año quiero director de los DAPAS y si ustedes me lo autorizan señales del camino que me apoyen para que presentemos ante la legislatura que nos tiene que autorizar el retroactivo de ese de ese cobro que se les hizo a los vecinos es decir se les va a hacer un crédito para quien pague puntual en 2021 va a tener alrededor de doscientos y tantos pesos de crédito para descontables más aún sé la problemática que tenemos para dar la vuelta aquí en la México en la lechería en el bajo puente del entronque debo decirles que es el acceso principal no sólo para la Sexta y Flores sino también para la Quinta la Guadalupana y que si bien es cierto se ubica en el Catepec y es un tramo federal no podemos seguir siendo ajenos o omisos a las necesidades de mis vecinos por eso con toda convicción les reitero si no lo repavimenta el gobierno federal o el Catepec vamos a entrarle nosotros como aclaración hay quienes tienen la inquietud sobre la biblioteca que antes albergaba esa instalación pero muy antes yo creo que los que llegaron aquí a la Sexta se han de acordar pues como ya lo dije se convirtió en consultorios privados lo primero debo comentarles que en el ayuntamiento consideramos que debíamos acercar bueno de los tapas y pues ahora vamos a construir una nueva sede para la biblioteca aquí en la Casa de Cultura además de su rehabilitación para que mis vecinos puedan disfrutar de sus nuevos espacios aquí va a ser su biblioteca también la van a tener bien bien instalada todos esos conjuntos de beneficios colectivos que sin distingo sin tener que seguir a una coordinadora sin tener que valga ir a aplaudir no no hace falta yo creo que el mejor aplauso es el que me llevo cuando camino he venido muchas veces así sin que nadie me sigue yo solita bueno no tan solita camino por las calles superviso las obras y la gente ahí está la presidenta gracias adiós adiós esa es la mejor satisfacción que me puedo llevar el reconocimiento de la gente con esta gran unidad habitacional de héroes de Tecama bienvenidos a la cuarta transformación vamos juntos a ser de Tecama esa ciudad segura y próspera a la que nos hemos comprometido muchas gracias de Tecama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.